qué tal amigos estoy seguro que en este curso de marketing online os vais a dar cuenta de que la importancia que tiene el móvil y sobre todo la búsqueda por mapas mucha gente que pasa por delante de vuestro negocio de vuestra casa de alquiler en estos momentos os puede situar allá donde estéis en vuestra casa de alquiler si yo estoy pasando por un sitio que me gusta y voy buscando un restaurante y veo allí señalado una casa concreta quizás pulse vamos a ver unos trucos para que haciendo esto que os voy a contar ahora os sitúes en primera posición cuando alguien geolocalizadamente os busque o busque algo y os encuentre mientras consulta google maps se trata de seguir estos trucos para más adelante en próximos capítulos ver cómo introducirse en google my business para usar vuestra página de google maps primero tenéis que estar en vuestra casa en vuestro sitio en vuestro negocio y entrar en google my business y empezar a hacerlo pero hoy no os cuento cómo hay que hacerlo cómo hay que hacerlo exactamente hoy os cuento la estrategia a seguir en google maps para que cuando un posible inquilino o cliente os busque o se encuentre de los primeros nosotros los llamamos los que están en el pack 3 o sea los tres primeros que encuentras cuando haces una búsqueda en google maps espero que os sirva al final se trata de que te encuentren pues de eso se trata no os perdáis estos consejos google maps es un referente en geolocalización la gente cuando va a un país o cuando viaja o cuando busca algo lo hace de tripadvisor en buscadores como booking o en buscadores como google maps por eso la importancia de google maps máxime cuando han dicho que además quieren monetizar eso pero que hay que hacer para que el señor que nos busque a través del móvil oa través de un fijo pero básicamente las búsquedas son a través de un móvil no se encuentre a nuestro negocio primero tanto si es un restaurante como si es una herrería o una panadería o una industria cárnica pues estas son las pistas que hoy son válidas para posicionar en lo que denominamos el pack 3 el pack 3 los tres que resalta google al principio de una búsqueda vamos con ellos en primer lugar el posicionamiento depende de la geolocalización por lo que por mucho que insistamos google ofrece de momento al individuo que busca algo lo que está más cerca de su celular o de su móvil según como lo quieras llamar en segundo lugar para que esté bien ubicado la ficha tiene que estar completa los americanos lo llaman el nap el nombre el adres la dirección y el phone el teléfono pero no basta con eso vamos a tener en cuenta que vamos a tener que rellenar toda la ficha un horario web importantísimo ahora veréis por qué y todo lo que acontezca o sea que hay que dejar la ficha muy bien niquelada y se hace a través de google my business abríos una cuenta allí y empezáis a poner tercer punto a tener en cuenta el nombre evidentemente tenemos que poner nuestro nombre pero hay algo que afecte al posicionamiento en el nombre de momento y a día de hoy por lo que yo he trasteado de gente de mucha solvencia parece ser que si nosotros elegimos una categoría imaginémonos fontanería o lo que queráis vamos a poner el ejemplo y también nuestra localización en palma de mallorca pues lo cierto es que el nombre de la empresa está bien ponerlo pero luego añadir al titular en la ciudad donde estás y la categoría principal también ayuda a que google max nos ponga google maps perdón nos ponga arribita del todo y nos encuentren con más facilidad sino el pack 3 por lo menos cerca otro punto a tener en cuenta para que tu empresa o negocios de posición en google más por lo que he estado trasteando por ahí es el hecho de que nosotros en la categoría usemos una categoría no hagamos como en seo que es poner 200 categorías no una la principal la que más nos caracteriza quiero decir que si ponemos restaurante no pongamos restaurante pizzería y todo lo demás basta con la palabra restaurante pero si queremos resaltar pizzería pongamos pizzería vale más una categoría bien puesta para que google más nos interprete a la perfección cuarto punto o quinto el hecho de los reviews estamos en un mundo en el cual los reviews ganan ganan por goleada allí donde hay opiniones del consumidor véase amazon por ejemplo allí donde hay opiniones del consumidor otros consumidores van a ver qué pasa pues lo mismo pasa en google maps cuantas más reviews tengas de valor muchísimo más posibilidades muchas más posibilidades de estar arriba del todo en una búsqueda por eso mi consejo es que se establezcan políticas proactivas para que nuestros clientes y amigos nos den cinco estrellas nos suman una foto y nos comenten lo bueno y lo malo para corregirlo también porque no en google maps a más reviews más estrellas más arriba del posicionamiento a día de hoy insisto así como el review también es importante el índice de la autoridad de nuestra página por eso insisto en que tenemos que tener la página muy bien rellenada y una de las cosas que tenemos que linkar con nuestro google maps es nuestra web de referencia google entiende que si la web tiene peso o sea está bien posicionada hace tiempo que está abierta tiene muchos lectores etcétera esa conexión la interpreta en positivo y también tener una buena web de referencia ayuda a google maps a google a entender que es un referente por lo que nos pondrá arriba en google maps mi consejo hacer una web con contenido y linkarla y esperar eso sí macerando con mucho contenido y mucho trabajo nadie ha dicho que estar arriba sea gratis y que podamos usar una varita mágica pero es verdad que estas pequeñas ideas te pueden ayudar muy mucho afirman en google que es posible que si en la cuenta está además en una cuenta de amazon de tripadvisor o de booking y donde hay también opiniones reviews de otros clientes eso también lo entiende y también sube el posicionamiento en último lugar y eso es importante y depende de ti no depende de nadie más olvídate de hacer el chorro en community management que no sirven para nada pero esto es importante si quieres que tu negocio empresa salga lo primero los de los primeros cuando la buscan haz contenido y haz contenido fresco y semanal de momento y a día de hoy cuando estoy haciendo este vídeo es cierto que el contenido dura siete días una semana luego desaparece o sea que ya tienes una tarea poner contenido subir contenido subir fotos subir texto subir tu artículo y poner las máximas palabras posibles que sean entendibles para un humano pero también que sean entendibles para google en el sentido de que cuanto más contenido fresco pongas más entender a google que esa web entre comillas porque no deja de ser un espacio en la red de este vivo y sea un referente y que cuando te busquen te encuentren espero que estas ideas te sirvan ya sabes que puedes apuntarte en este canal en plan de enfoque puntocom te sugiero que veas este vídeo de aquí arriba a estos dos que ves a continuación ya sabes que esto es un blog que habla de marketing enfocado a empresas venta empresas y mi nombre es con jamenguel dale like comparte nos vemos en el próximo vídeo si nos encontramos si no a través de google maps seguro que nos encontramos fácilmente sigue estos consejos es un consejo nos vemos hasta el próximo chao adiós